Hola, buenos días. Qué rico estar aquí con todos ustedes. Hoy estoy hablándoles de Los Ángeles de la Abundancia. Justo ahí dicen que la gente quiere oír una cosa. Hoy es cuando estamos haciendo los códigos por la mañana en vivo. Todos nos están pidiendo códigos por su abundancia. Era como impresionante. Abundancia de dinero, abundancia en los negocios, abundancia de salud, abundancia en amistades. Bueno, hoy se vean como enfocado en la abundancia de dinero más que todo y en los negocios. Pero bueno, vamos a hablar de Los Ángeles de la Abundancia hoy. Y vamos a hablar también un poco de los códigos sagrados que tienen que ver con esto. Hoy les voy a dejar la presentación lista y linda para que ustedes puedan copiar, tomen nota. Recuerden que aquí en arroba Diana Cerón, en el canal de YouTube y también en el canal de Mentor University, en Facebook encuentran estas grabaciones para que las puedan repetir si quieren. O las puedan recomendar a las personas que ustedes consideran que les puede interesar. Recuerden que estas clases en especial son absolutamente gratuitas. Bueno, la abundancia es el estado nacional en el que todos debemos vivir. Cuando no estamos viviendo en abundancia, algo está pasando. Porque Dios, nuestro Creador, nos ha dejado hacer, nos hizo a su imagen y semejanza y por lo tanto somos creadores de nuestra realidad. Cuando nosotros estamos creando una realidad que no nos conviene, debemos pedir auxilio al cielo. Y si esa realidad que no nos conviene se refleja en los temas de abundancia, es porque debemos también invocar a Los Ángeles de la Abundancia. Nosotros estamos constantemente rodeados por seres de luz que quieren protegernos, ayudarnos, nutrirnos de tal manera que podamos desarrollar todos nuestros potenciales. Recuerden esa, a mí me gusta mucho la Biblia como libro metafísico. Y en esto Jesús siempre nos hablaba, y hay una parábola muy linda, de los talentos. Él lo que busca es que si Dios te da talentos, tú los desarrolles y los explotes. No los entierres, no se los des a alguien para que te los administre. Desarrollalos tú mismo y ten confianza en que Dios te va a ayudar a hacerlo. Si tú estás haciendo lo que quieres hacer, lo que sientes en tu corazón que necesitas hacer, te va a ir muy bien. Los seres de luz que Dios nos ha puesto para colaborarnos, que están ahí para ayudarnos, como sus hijos, se llaman de diferentes formas y nos sirven desde diferentes roles. A ellos generalmente, a estos seres de luz, nosotros les llamamos ángeles. Los ángeles son los mensajeros de Dios, los que nos envían los mensajes y toda la palabra que Dios tiene para nosotros. Palabra es la palabra creadora. Nos ayudan a crear de la mano de Dios. Todo lo que creamos positivamente es atraer un ángel de Dios. Bueno, la abundancia realmente es un sentimiento, una sensación de seguridad y de protección. Hay personas que viviendo como, digamos, viviendo bien, como nosotros consideraríamos que vive, una persona, digamos, estos de Hollywood en Estados Unidos, pienso yo, de estos que son actores y todo, si quisieran vivir como no viven, dicen, no, esos son pobres. Yo tengo una pariente que es parienta, Salma Hayek, y ella dice, de su amiga, que a mí me parece que vive muy bien aquí en Colombia, dice, mis primos pobres de Colombia. Y me da risa porque mi amiga también es Hayek, de apellido Hayek, y son primas por el lado de la mamá. O sea, por el lado de su mamá, de mi amiga de aquí. Y yo decía, increíble, para nosotros es una maravilla. Todo está en nuestra mente. Nosotros somos los que decidimos cuándo nos sentimos abundantes y qué nos parece abundancia y qué de pronto nos falta abundancia. Lo importante es sentirse abundantes. No tiene nada que ver la sensación de abundancia con lo que nosotros tenemos en el banco ni tampoco con lo que tiene que ver con lo que tus finanzas y cómo son manejadas. De hecho, hay muchas personas millonarias que aún siguen preocupándose por dinero. Ken Honda, en su libro de dinero feliz, nos dice que él ha entrevistado a muchos millonarios y que muchos millonarios dicen que no se sienten suficientemente ricos porque no tienen un avión, pero no el avión que quisieran y el que tiene ya el avión que a los de abajo quisieran todavía no se sienten millonarios porque no tienen el siguiente avión. O porque, pobrecitos, solamente tienen un avión privado. Entonces, es muy divertido ver cómo para las personas todo depende si tú puedes parar y decir, yo vivo feliz con la abundancia que tengo. Yo me acuerdo de mi abuelo cuando estaba vivo, mi abuelo Cerón, me decía Dianita, ¿usted para qué tiene tantos CDs? A él me gustaba mucho porque me encanta la música y yo coleccionaba música. Y me decía, ¿cuántos tienes? Yo le decía, abuelito, tengo 300 CDs. A él le parecía, yo me dedicaba a comprar CDs y a él le parecía un absurdo que uno pudiera, me decía, ¿y cuándo los oye? ¿a qué horas? Yo le decía, yo los he oído todos y casi me los sé todos. Me decía, eso es imposible. Ahora nosotros tenemos ni siquiera 300 CDs, es poquito cuando uno tiene acceso a YouTube o cuando tiene acceso al Music de Apple o a Spotify. En todas partes hay más música, en una USB tú tienes más música de lo que yo podía tener cuando mi abuelito me criticaba, ¿cierto? En ese momento yo me sentía abundante de música. Ahora si solo tuviera acceso a 300 álbumes diría, esto es muy poquito. Y eso es lo que pensaríamos nosotros. Todo está de acuerdo con lo que nosotros consideremos que es suficiente para nosotros tener. Sentirnos abundantes, obviamente sentirnos financieramente seguros acerca de nuestra vida actual y de nuestra vida futura. Esa sensación de seguridad es la que vale ese peso enorme. Estar seguros de que estamos bien, estamos seguros de que nada nos va a faltar. Y obviamente la abundancia también incluye la tranquilidad de poder pagar las cuentas y las facturas fácilmente. Una de las cosas que más hay que tener claro con la abundancia es la fe. Todo lo que nosotros atraemos, lo atraemos con nuestro pensamiento. Yo me acuerdo también una vez que yo le dije a mi papá, mi papá se quejaba hace años y decía que él era, que no quería ser un abuelo infértil porque nosotras, sus tres hijas, ninguna había tenido hijos. Y yo un día le dije, mira papi, la verdad es que yo me preocupo mucho. ¿Qué tal que yo no tenga con qué sacar adelante a mi hijo? A mí me preocupa mucho. Y entonces él me dijo, venga Diana, le voy a enseñar una cosa. A usted nunca le ha faltado nada, ¿cierto? Yo le dije, no, no me ha faltado nada. Me dijo, Dios le provee a uno todo lo que uno necesita. Y como esa semana me encontré en la Biblia, a mí me encanta abrir la Biblia como si fuera, pues es que es, es un libro metafísico que te da las respuestas a lo que tú necesitas. Y me encontré, no me acuerdo dónde, creo que eran los Salmos, que decía, al hijo del justo nunca le falta el pan. Y yo soy hija de un hombre justo. Y uno debe buscar ser justo para que sus hijos también les vaya bien. Cuando nosotros nos estamos, cuando actuamos sabiendo que somos abundantes, nunca le vamos a quitar el pan a nadie, ¿cierto? Si no le estamos quitando el pan a nadie, nunca nos va a faltar el pan a nosotros. Al hijo del justo nunca le falta el pan. Siempre debemos ver que lo que hagamos y los dineros que tengamos y todo lo que tengamos sea de buena fe, sin quitarle a nadie, sin robar a nadie, sin engañar a nadie, sin abusar de la buena fe de otras personas. Y tampoco permitiendo que abusen de nuestra nueva fe, de nuestra buena fe, obviamente. Esa sensación de seguridad es importantísima. Incluye la tranquilidad de poder comprar lo que nosotros podamos comprar. Muchas veces, una de las cosas que me decía Bob Proctor, mi maestro de abundancia, Bob Proctor, el que sale en el secreto de primeras, era una maravilla persona, decía, en la medida en que tú ya puedas comprar las cosas sin preguntar cuánto vale, ustedes me van a decir, Diana, pero ¿cómo no vas a preguntar cuánto vale algo? No, si tú quieres algo, el momento en que ya puedas empezar a comprar las cosas sin preguntar cuánto vale, ahí estás ganando, ahí estás ganando. Yo sé que hay momentos en que uno dice, eso no es posible. Cuando él me lo dijo, yo dije, eso no es posible. ¿Cómo va a ir a una tienda a comprar tomates más caros los unos que los otros? Pero de pronto te das cuenta que si tú compras lo que realmente quieres, sin preguntarte cuánto vale, vas a comprar solamente las cosas que realmente necesitas y que vas a disfrutar. Porque a veces uno cae en la tentación y empieza a comprar cosas porque son baratas y que no necesitas para nada, por si algún día. Entonces las compras desde una carencia, estás gastando tu dinero. Compras solo lo que es bueno, solo lo que está bien para ti y si no miras el precio, vas a llevarte un ejercicio, vas a hacer un ejercicio maravilloso. No van a decir, ahora me quebré, ¿por qué, Diana? No, porque uno no puede usar más de lo que necesita en un día, ¿cierto? Tú no puedes comprar más de dos tomates diarios máximo. Entonces si comes tomate no vas a comer. Y tomate de aguacate no vas a tener que comprar otras cosas de comer. No tienes que comprar toda la tienda en un día porque las cosas son perecederas. Las verduras y todo lo que es crecido por el sol es perecedero. Entonces nosotros, si cogemos lo mejor para nosotros, como cuando vas a un árbol, tú que vas a coger el mango dañado porque es barato o vas a coger un mango bonito porque está ahí. Si igual no importa cuánto cueste porque Dios igual te va a dar la plata para hacerlo. Es lo mismo. Bueno, espero que me estén entendiendo. Me estoy ahondando mucho en el tema de la metafísica. Pero cuando tú le muestras al universo que tú te mereces lo mejor, el universo siempre te va a dar lo mejor. ¿Listo? Entonces ten en cuenta eso. Claro, si te salen cosas que tú querías en ganga, pues vénganos en tu reino, ¿cierto? Y puedes aprovechar para comprar cosas, para regalar. Cosas que a ti te gustaría para ti son las que uno debe darle a los demás. Porque así el universo te empieza a devolver todo lo que tú le das. Bueno. Nuestro creador hizo todo abundante. Ustedes cuando van a un árbol, no ven un arbolito que tiene dos manzanitas. Un árbol de manzana da manzanas. Un árbol de naranja da un olor delicioso cuando está en flor. Y luego te da un montón de frutos. Y esos frutos a veces se caen y se dañan. Y tú dices, pero ¿cómo así? Otros amanecen picados por los pajaritos. Y todo es porque Dios tiene para todos. Y una que otra naranja nos queda buena para nosotros. Siempre está creando nuevas formas de abundancia. Yo cuando ya estaba el universo repleto de industrias, así, este planeta, perdón, lleno de industrias, dijo, abramos la oportunidad a más gente y abrió internet. Dijo, bueno, ya, ya pueden conocer lo que es el wifi y ahí está el internet. Y empiecen todos a compartir, todos con todos. Entonces, gente que está en Colombia le da clases a gente que está en Australia. Gente que está en Australia diseña cosas que llegan por internet también. Y libros que se pueden imprimir por Amazon y te llegan a tu casa. El mundo cada vez es más abundante porque tiene más movimiento. Y el dinero, entre más se mueve, en la medida en que le des más movimiento, más va a llegar. Y en todos estos diseños que tiene Dios están siempre los ángeles. Los ángeles están permitiendo y abriendo caminos, abriendo espacio, interconectándolo en nosotros. La abundancia es tan natural para los hijos de Dios, que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos del Creador, que uno tendría que estar tomando unas medidas realmente extraordinarias para no estar abundante. Para prevenir la abundancia en la vida. Imagínense lo que les estoy diciendo. Todo el mundo dice, no, lo anormal es la abundancia. Lo normal es ser abundante. Así como lo normal es que todos podamos respirar oxígeno y tomar agua pura. Eso es lo normal. Así debería ser, ¿cierto? Entonces empecemos a ver qué puede ser lo que está bloqueando que nosotros recibamos eso. Bueno, vamos a revisar y entender las formas que tenemos para sabotearnos, para que podamos disfrutar el flujo de abundancia y para que puedas compartir con tus seres queridos y además con las entidades de caridad que tú escojas o con quienes escojas compartir tu abundancia. Primero nosotros tenemos un contrato divino que garantiza que vamos a ser abundantes en la medida en que cumplamos con nuestro propósito de vida. Hay gente que me dice, Diana, es que yo no sé cuál es el propósito de mi vida. Yo no es el propósito de la vida de nadie. Yo sé cuál es el mío y yo creo que el mío es ser feliz haciendo lo que me gusta. Y resulta que lo que a uno generalmente le gusta es prestar un servicio. Yo amo prestar el servicio de estudiar, aprender para ser mentora y poder dar clases. Yo busco excusas por todas partes para que me dejen el mentor dar clases. A mí me encanta, me encanta. Creo que es lo que más feliz me hace en la vida, más que cualquier otra cosa. Tú eres el único que puedes cumplir con tu propósito de vida en ese propósito que tú decidiste que tienes. Y tú puedes decidir que tu propósito de vida es ser bombero y es perfecto. Que tu propósito de vida es ser mamá y hacerlo muy bien, está muy bien. O ser papá. Muchas veces uno dice, no, es que ese es mi único propósito de vida. No, nosotros tenemos varios propósitos de vida. Ser mamá es prestarle un servicio a nuestros hijos. Ser profesor es prestarnos un servicio a nosotros mismos y a nuestros estudiantes, porque estudiamos nosotros primero. Ser médico es prestarnos un servicio también. Prestar un servicio a muchas personas, pero los médicos también tienen hijos y tienen papás. Y pueden prestar diferentes clases de servicio, ¿cierto? Hay personas a las que nos gusta un servicio que es divertido, que es cocinar o cantar. Y van a decir, pero cantar es un servicio. Cantar es un servicio precioso. Cantar nos une a Dios, nos une con las ilusiones, nos une con la creatividad. Hace a la gente volar en los sueños. Hay tantas cosas que podemos hacer, cada cosa que ustedes tengan en su corazón. Y no tenemos que ser solo uno, podemos hacer todo lo que nosotros queramos. En la medida en que empezamos a darnos cuenta de todos nuestros potenciales. Y para cada uno de estos propósitos tenemos ángeles. Entonces tú puedes pedir ángeles de la música. Puedes pedir ángeles que te traigan música en abundancia y te ayuden a ser muy buen músico, si quieres. O simplemente que te traigan música para que tú puedas escuchar y poner, ¿cierto? Puedes poner ángeles de la abundancia económica para que ayuden a que tus negocios se muevan y funcionen súper bien. Nosotros podemos tener el servicio que decidamos para prestar a los demás. Y en la medida en que lo hagamos bonito, con la ayuda del cielo, cuando lo ponemos como lo mejor, Dios nos va a seguir bendiciendo y nos va a ayudar para que este camino sea próspero. El propósito que nosotros tenemos está en esa carrera o en la actividad que naturalmente disfrutamos y que encontramos satisfactoria. Esto generalmente tiene que ver con algo que te rodea, con lo que admiras en otros y con lo que sueles hacer. O lo que tú quieras ser. ¿Quiénes son esos ángeles de la abundancia de los que les estoy hablando? Los ángeles fueron creados para todo tipo de cosas. Hay grupos de ángeles que son de abundancia, son como querubines y son chiquitos. Ellos están preparados para abrirnos el camino. Ellos son quienes nos piden que cancelemos nuestras deudas, que nos digamos la verdad y que no nos rindamos de pedir ayuda. Esto es bien importante. Nosotros tener deudas es importantísimo saldarlas. Si tenemos una deuda con alguien, vamos a seguir sintiendo que la energía como que se drena por ahí. Entonces debemos decir, bueno, voy a pagar esa deuda para que la energía empiece a quedarse con nosotros. Vamos a pedirle a los ángeles de la abundancia que nos ayuden a pagar las deudas. Voy a decirles, el código que nos ayuda a pagar las deudas es el 781. Y nos dice también, que me gusta que tengamos eso acá, Yo quiero creer que mi palabra tiene poder y que mis oraciones y afirmaciones producen resultados en el mundo físico. Los ángeles entonces de la abundancia trabajan con todas las personas que saben en el fondo del alma que tienen una misión, pero que necesitan el dinero para poder vivir. Entonces uno empieza a decirles, mira, dame dinero, ayúdame, para yo poder ir ganando plata por acá, ganando dinero por acá, mientras salgo adelante con mi misión. A mí personalmente me pasó eso. Yo necesitaba como tener un sustento mientras mentor la universidad arrancaba, porque yo llevaba mucho tiempo dándole y dándole, pero no tenía cómo vivir bien. Y yo sabía que tenía derecho a vivir bien. Y pedí, me salió un negocio muy bonito, empecé a sacar nacionalidades para españoles y portugueses de origen sefardí, una cosa muy especial a la que yo tuve y también accedí por eso a mi nacionalidad española. Y ahí empecé a trabajar en eso, mientras con esa plata yo podía invertir y trabajar en mentor. Y también me aparecieron diferentes personas que me fueron ayudando con eso, como la vieja, quien se volvió mi socia. Y empezamos a trabajar muy bien con esto. Pero bueno, los ángeles nos van ayudando para que mientras nosotros nos establecemos en eso que nos fascina hacer, tengamos otro tipo de dinero. Eso no quiere decir que salgan a renunciar al trabajo, que todo va a salir bien. Vayan viendo lo que ustedes sientan en su corazón, vayan haciéndolo, vayan haciéndolo. Vamos a hacer también el código 4972, repito, 4972, que es el de los ángeles de la abundancia, que limpian, que limpian el camino para que llegue el flujo del dinero. Eso es bien importante, 4972. Obviamente los ángeles, no todos los ángeles tienen un nombre, una denominación. Hay ángeles que son los de la abundancia y ellos están ayudando a todas las personas. Tú puedes pedirle a Dios, asígname dos ángeles de la abundancia que me ayuden permanentemente. Y Dios tiene ángeles para todos. Y Dios tiene ángeles de la abundancia para todos, porque Él es absolutamente abundante. Entonces podemos pedir ángeles para nosotros y podemos decirle, aunque suene en chiste, decirle a nuestro esposo o a nuestros hijos, ¡Ay, le pide a Dios que te pusiera dos ángeles de la abundancia todos los días para que te ayuden en tu abundancia! ¿Ustedes saben lo que eso a la gente le sirve? Si yo les digo a cada uno de ustedes, todos los que están viendo ahorita esto, a todas las personas que estén viendo esto en vivo o en diferido, le pido a Dios que le ponga dos ángeles de la abundancia, uno femenino y uno masculino. ¿Por qué? Porque me parece que dos es mejor que uno. Entonces para que trabajen en equipo con ustedes y los estén acompañando, aparte con muchos otros más ángeles que los acompañen. Bueno, la idea es que ellos hagan parte y te ayuden para crear tu misión de vida. Hay arcángeles de la abundancia, esto también es importantísimo que lo sepamos. Rafael, el ángel de la salud, de la salud mental, también con el Código Sagrado 29, es el de la sanación y nos sana todas las emociones negativas, por ejemplo, las que podamos tener acerca del dinero. ¿Quiénes no han crecido? De los otros, de los que hemos crecido en Colombia, por ejemplo. Hay muchas veces que todos los que tengan plata son traquetos o mafiosos, entonces uno no quiere hacer ni eso ni lo otro, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué hacemos? Ángeles de la abundancia. San Rafael, sáname esas emociones. Todo el mundo tiene derecho a ser abundante, sobre todo cuando lo hacemos y sobre todo no, siempre que lo hacemos haciendo un buen trabajo para los demás. Obviamente las personas que han hecho dinero de manera negativa, como los que acabo de citar, pues eso siempre la van a salir a perder, ¿cierto? Yo no conozco una historia que termine feliz de una persona que fue robando o haciéndole daño a los demás, que salió adelante, ¿vale? Siempre las personas que salen adelante para siempre, los hijos tienen hijos y ellos son justos, van a vivir en justicia de Dios y nunca les va a hacer falta nada. Rafael, entonces, sana esas emociones negativas, todas esas emociones del pasado negativas, de pronto que nuestros papás hayan tenido un momento negativo de dinero o que nosotros mismos. Yo he tenido también problemas donde he tenido, uf, que digo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Tengo tantas deudas y no sé qué, pero de eso todos son ideas. Todo lo demás, nosotros tenemos nuestro cuerpo aquí físico, estamos viviendo, llegamos desnudos al mundo y nos vamos a ir desnudos. Todo lo otro son apegos, pero si vivimos en la quinta dimensión y no estamos apegados en la tercera a cosas especiales, todo va a seguir fluyendo de manera feliz. Mientras no, las cosas no nos definan, sino que nosotros decidamos lo que necesitamos para poder vivir bien, para cumplir nuestra misión de vida. Así es como va a funcionar. Las cosas trabajan para nosotros, nosotros no trabajamos para las cosas. Las cosas están para servirnos, nosotros no estamos para servir las cosas, ¿vale? Entonces, San Rafael nos va a ayudar mucho a trabajar también nuestras vidas pasadas, las cosas negativas que podamos tener en las vidas pasadas, nos ayuda a subir nuestra autoestima, nos quita, por ejemplo, las depresiones que podamos tener y nos ayuda a que hagamos lo que nos gusta para que llenemos nuestro contrato aquí en la Tierra. El Arcángel Miguel, bueno, San Rafael tiene el Código Sagrado 29, el Arcángel Miguel, que tiene el Código Sagrado 613, nos protege de influencias negativas que nos puedan hacer salir de nuestro propósito. Porque hay personas que por dedicarse a hacer dinero, se salen de su propósito, que no es hacer dinero. El propósito de nadie es hacer dinero. El propósito de todos es servir y con ello vivir muy bien, en abundancia. Porque hay ricos que pueden tener solo dinero, pero no tienen amigos, o no tienen familia, o se quedaron solos, ¿cierto? Entonces, el Arcángel Miguel nos protege la negatividad para que atragamos todo lo que nosotros podamos querer. Pérense que hay un código que es también importante, que es el 7601, que es el de quitar, hay que repetir los 7601, para quitar los implantes que nos impiden el advenimiento de la riqueza. Bueno, y el Arcángel Metatrón, quien fue, esto ya es un tema muy de estudio profundo en metafísica, pero Metatrón fue Enoch, y Enoch fue quien dejó en este planeta la tabla esmeralda, todo lo que es de la ley de la atracción y toda esa información. Metatrón subió al cielo y se volvió un Arcángel que está sentado ahí al lado de la derecha de Dios Padre, digo que con el Maestro Jesús. Y es el de la comunicación y el de la manifestación el que nos enseña a trabajar todos los temas de la ley de la atracción, desde el pensamiento positivo, cómo atraer con el pensamiento positivo cosas buenas a nuestra vida. En la medida en que nosotros estemos fluyendo hacia lo positivo, empezamos a pedirle a Dios las cosas que realmente queremos y Él nos las pone para que seamos felices y todo nos quede muy bien. Para que tengamos claro qué es lo que queremos, el Arcángel Metatrón, viejiz me puedes acordar del código, que se me confundió, es el de la comunicación y la manifestación para que tengamos claro qué es lo que queremos y manifestamos adecuadamente exactamente como lo queramos. Nuestras peticiones al universo debemos pedirlas con claridad y con mucha intención. Voy a buscarles yo el código de Metatrón porque se me olvidó. Metatrón. Es el 331. Muy bien, está confundido. El código sagrado 331 de Metatrón. Bueno, los ángeles y los arcángeles de la abundancia saben que a nosotros nos cuesta lograr lo que queremos. Nos cuesta muchas veces, sobre todo cuando somos personas sensibles, que queremos ayudar a los demás, pero tenemos las necesidades del mundo físico. Decía Dorín Virtú que los que fuimos sanadores en otras vidas, en esta vida y en las otras vidas, generalmente a los sanadores de las tribus les daban todo. Siempre tenían todo garantizado, no tenían que andar detrás del dinero. Entonces, a veces nos cuesta trabajo aprender a manejar esa abundancia o el dinero. Pero eso es solamente ponerle atención y dejar que todo fluya. Ellos, obviamente, como todos los ángeles, y como le decía el ángel, le dicen en el Apocalipsis a Juan, a mí no me adores. Solamente adoramos al Padre. Nosotros, como nos decía Jesús, debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, sí podemos amar a los ángeles de la abundancia como nos amamos los unos a los otros. Pero adoración, nunca. Toda la adoración es para Dios. Pero los ángeles sí quieren ser utilizados para sanar todas las áreas en las que las personas quieran ser más abundantes. La abundancia es el estado natural en el que Dios quiere que vivamos. Dios quiere que cumplamos nuestra misión con felicidad. Y todo lo que vamos a ver en esta clase es para que logremos satisfacer nuestras necesidades y podamos cumplir con nuestro propósito de vida. Hay diferentes clases de abundancia. La abundancia es tener lo que queremos y lo que necesitamos sin tenernos que preocupar por el dinero para cumplir con nuestra misión de vida. En este mundo necesitamos dinero para vivir. No podemos cambiar una terapia Reiki con los servicios de la luz, ¿cierto? Hoy yo estaba pagando los servicios de la luz y yo decía, es que a uno le toca tener dinero para pagar la luz. Yo no les podría decir, ¿qué les parece si les doy una clase de abundancia a los de la luz? Más bien le doy las gracias a la luz y le pido a los de la luz y a la luz que viene, a la luz que me acompaña. Y me dedico a traer dinero para poder pagar todas esas cosas. La abundancia no solamente es dinero, el apoyo material, las personas que nos ayudan, las personas que nos dan comida. Nosotros, también me voy a referir al libro del dinero feliz de Ken Honda, que me parece divino. Nosotros debemos tener en cuenta que lo más importante en nuestra vida son las personas. Hay personas que piensan que las personas son para usarlas y el dinero es para amarlo y es al revés. Las personas son para amarlas y el dinero es para usarlo y sobre todo ayudando a las personas. Pero si nosotros tenemos un grupo de amigos a los que realmente hemos querido, no con interés y para ver qué les saco ni nada de eso, sino personas a las que les hemos dado ese servicio que nosotros venimos a prestar, nos va a ir muy bien. Y si en algún momento llegue, digamos, que hubiera un colapso mundial financiero o un colapso en nuestras vidas económico, nosotros vamos a poder saber que tenemos amigos para irles a pedir el favor. ¿Me puedo quedar contigo una semana? Si lo hacemos dos veces al año, solo necesitamos 26 amigos para quedarnos ya una semana. Podríamos vivir gratis un año entero viviendo donde nuestros amigos. Tendríamos que prestarles un servicio a cambio. Claro, mira, yo puedo vivir aquí y te ayudo con esto, con esto, con esto. Y yo creo que la gente se vea muy feliz y además hay que descubrir que a las personas también les gusta dar. Muchas veces nos da miedo pedirle a la gente porque no sabemos cómo hacerlo o porque ya a veces nos han dicho que no y nos duele que nos digan que no. Pero realmente si uno tiene fe y pide el favor, generalmente la gente nos ayuda y nos ayuda mucho. Bueno, nosotros venimos a este mundo a hacer el trabajo que Dios nos mandó a hacer. Esos dones nos los puso en nuestro corazón y por eso cuando nosotros realizamos y manejamos nuestros dones nos va a ir súper bien y Dios nunca nos va a dejar de pagar nuestro trabajo. Puede que alguien no te pague por el trabajo que hiciste. Dios no se va a quedar con eso. Él te paga y a la otra persona soltamos no nos importa por qué. Dios ya se encarga de eso. Todos somos hijos de Dios. Dios nos está enseñando a todos pero también nos está enseñando es amarnos los unos a los otros así que no nos tenemos que quedar apegados a que me den o que no me den sino Dios es el que me da Dios es el que provee y Dios provee y para eso tiene a los ángeles que nos los manda. Bueno, hablemos entonces hoy de la abundancia del dinero. El dinero no debe ser un problema para nosotros nunca. Lo debemos tener. La idea es enfocarnos en lo que estamos haciendo y vamos a tener todo lo que nosotros necesitamos y las conexiones con animales con amigos con pareja ellos nos van a ayudar a encontrar las personas adecuadas y las relaciones adecuadas. Todo nos va a ayudar la abundancia de amor de compañía para que seamos felices en todo lo que necesitamos para tener también el tiempo suficiente para que podamos manifestar eso que queremos. Tenemos 24 horas diarias y cada día nos vuelven a llenar. Todos los días tenemos 24 horas nuevas para volver a empezar. Por eso es importante usar cada día nuestro tiempo en nuestras prioridades y ser dueños de nuestro tiempo para que solo manejemos nuestro tiempo. Es lo más importante que tenemos es nuestro tiempo. Esas 24 horas que Dios nos regala todos los días son abundancia. La abundancia de salud. La salud es otra área en la que podemos pedir abundancia. Sentirnos bien, hacer las cosas bien, tener salud física y mental para cumplir nuestra misión, tener nuestra energía y nuestro nivel físico en nivel alto para que podamos tener plata para pagar el gimnasio o para vivir en un sitio donde podamos salir sin problema caminar a la calle, ¿cierto? Para tomar clases de yoga, para cuidarnos, para que podamos tener ideas que puedan manifestarse desde el infinito del universo. Yo pienso que abundancia de salud también es importantísimo tener nuestra mente bien y nuestra mente hay que ejercitarla. Yo me he dedicado, me gusta mucho trabajar, por ejemplo, con Duolingo a aprender otros idiomas. Ahora estoy trabajando en portugués y creo que eso es muy importante para mantenernos activos. Uno no para de aprender nunca y a nuestra mente hay que llenarla de cosas positivas y ponerla a funcionar. En el gimnasio de aprender otro idioma de manera gratuita por internet estás haciendo un gran esfuerzo y después puedes poner música en portugués y por ejemplo o en inglés o en francés en el idioma que quieras aprender y estás teniendo abundancia. Además, cuando tú ya tienes otros idiomas más aparte del español empiezas a tener un montón de oportunidades más en la vida de llegarle con tus servicios y con tu misión a otras personas. La abundancia de tiempo para hacer todo lo que queramos hacer ya habíamos dicho es súper interesante, súper importante la abundancia de entusiasmo para hacer todos los días nuestro trabajo sintiéndonos felices aun cuando no nos paguen. Estamos diseñados para trabajar y ayudar a las personas que están cerca a nosotros. Las personas que llevan mucho tiempo sin lograr hacer lo que supieron que no estaban en misión pero pueden dedicarse a buscar la paz interior. Nosotros podemos ayudarle a las personas a encontrar esa paz y ayudar a su misión y nosotros realmente tenemos que hacerlo. Esa es como nuestra parte de nuestra misión es ayudar siempre a las personas que Dios nos ha puesto al lado. Muchas veces hay gente que dice no, yo me quiero a trabajar por allá en Amiria a ayudar a los pobres ¿por qué te tienes que ir tan lejos? Si tienes personas que ya trabajan para ti que pueden estar teniendo unas necesidades muy difíciles ayúdales a ellos ayúdales y verás cómo todo empieza a ser ponles atención pregúntales cómo está su familia de quién está compuesta cómo les puedes ayudar convéncelos de que ellos pueden llegar más adelante ¿qué tal uno decirles a las personas que trabajan en el servicio con uno invítete a estudiar termina tu bachillerato tú puedes crecer si cocinas tan rico tú puedes ser chef tú puedes hacer esto tú puedes hacer lo otro Bob Proctor limpiaba pisos mi jefe mi jefe no, mi maestro en abundancia y él terminó poniendo una empresa multinacional de limpieza de pisos cuando era su trabajo todos podemos crecer y se volvió un millonario el paso de ganar cuatro mil dólares al año a ganar en dos años después un millón de dólares estudiando todos los principios de la abundancia y Bob Proctor amaba y le encantaba también hablar y hablar de los ángeles de la abundancia a mí me encanta eso bueno también la abundancia de paz y de seguridad cuando tú empiezas a estar bien y estás en paz código sagrado uno en la seguridad yo digo que es la fe código sagrado treinta y dos cuando tú estás bien cuando tienes asegurado tu sustento ya puedes empezar a cambiar a todos los que te rodean cuando tú empiezas a mostrarle a las personas que tú te pusiste a hacer eso que te gustaba hacer y te empezó a ir bien a ti te empieza a llenar de fe yo tengo una amiga que desde chiquita ella leyó en alguna revista porque fue alguna revista que sacó lo del muro de así lo del vision board el de hacer el tablero de visión y ella decía ella hizo el suyo en un corcho miren ella tiene una empresa que ella vendió la mitad para que se la mandaran como tipo la del occitan de temas que empezó aquí en América del Sur y ella empezó cuando éramos chiquitas a hacer esto empezó a tener su muro empezó a visualizar qué quería hacer y a mí me sorprende porque no me sorprende me encanta y para mí es una persona que me cambió a mí porque yo viéndola ella tuve fe de ver que yo también podía cumplir con mi misión siendo que ella tuvo que estudiar arquitectura porque su papá era arquitecto y yo estudié derecho porque mi papá era abogado y así era como funcionaba la cosa cuando nosotras éramos niñas teníamos como que seguir los pasos ella logró sus sueños y me encanta y eso me ayudó mucho a mí a cumplir los míos y muchas veces me acuerdo de ella cuando usó sus cremas o los jabones que vende su empresa siempre me acuerdo de esta belleza de persona que no quiero decir su nombre porque ella cambió cambió a todos los que la rodeaban y me cambió a mí entonces yo sé que muchas personas solo con el ejemplo lideran y cuando nosotros ya les podemos mostrar mira yo con mi fe cambié mi vida con mi fe en Dios pidiéndole a sus ángeles ayuda podemos ayudar a los demás abundancia de ideas cuando hay una idea que te toca el corazón que tú dices uy por ahí es esa abundancia nos dice Dios nos dio esa idea y esas ideas hay que ponerlas en acción hay que ponerlas además Dios nos ayuda y nos da todo el tipo de apoyo que necesitamos en eso que queramos cumplir abundancia de valentía nos da también coraje para que nosotros seamos capaces de cumplir nuestros sueños es súper importante tener coraje no dejar que la vida de la gente nos diga o nos defina qué es lo que podemos o no podemos hacer ustedes se imaginan cuando yo puse la universidad hace siete años y dije voy a hacer una universidad que enseñe de ángeles que enseñe de metafísica ¿quién me iba a creer que eso iba a funcionar? tenemos que darnos en ser valientes y seguir adelante y en la Biblia dice levántate y sé valiente hay que ser valientes para cumplir nuestros sueños y hay que ser valientes para escuchar nuestro corazón siempre es muy importante bueno la abundancia de confianza para que podamos también cumplir nuestros sueños es importantísimo la abundancia de energía y de motivación porque ¿qué tal uno con problemas de tiroides como tenía yo y tratando de cumplir los sueños pues uno no se levanta de la cama del cansancio ¿cierto? entonces necesitamos también pedir salud motivación ¿qué puede estar bloqueando esas ganas ese entusiasmo que a veces pueden ser temas que por el pasado hayamos afectado a nuestro nivel físico y todavía nos cueste limpiar ese nivel físico todo esto que va a ser todo lo que nosotros pidamos en abundancia va a hacer que nos sintamos satisfechos porque hacer lo que nos gusta ayudando a otros y teniendo más que cubiertas nuestras necesidades vamos a sentirnos abundantes vamos a tener en cuenta estos temas hay que pedir ayuda al cielo pide y se te dará busca y encontrarás llama y se te abrirá cuando quieras sacar un proyecto adelante escríbeselo a Dios ¿sí? no se lo escribas a nadie Dios mira mi visión yo lo que quiero con este proyecto es esto yo me veo así no le digas tu misión Dios conoce tu misión dile tú cómo lo ves mira tu visión ¿vale? la visión ¿qué es lo que quieres? con el amor pensando que es para tu bien y para el de toda la humanidad cómo depende de Dios entonces tú no le vas a decir va a pasar yo quiero esto Dios decidirá cómo te va a llegar y te va a llegar acepta que si lo quieres es porque te lo mereces si Dios lo dejó poner en tu corazón tú te lo mereces desarrolla una mente que esté lista para ser abundante pide ora sinceramente convéncete mira nosotros hablamos español y voy a hablar de este pero como un tema diferente al aprender más idiomas porque fue el idioma que nos enseñaron nuestros padres pero si nosotros nos damos cuenta también de ellos aprendimos todo aprendimos hasta dónde podemos tener que podemos tener un carro por ejemplo hay gente que le decían no pero ¿cómo se te va a ocurrir tener cinco carros? ¿y por qué no? ¿cierto? a veces son bloqueos mentales y yo ¿para qué? tú puedes tener todo lo que quieras si tú lo quieres y crees que de verdad no que te lo merezcas porque el merecimiento también hay que trabajarlo si tú los quieres puedes pedirle a Dios que a Dios le da igual porque el universo es infinito si tú tienes cinco carros no le estás quitando un carro a nadie no te preocupes por eso entonces desarrollas siempre una mente lista para la abundancia cuando veas algo que te bloquea o que te diga ¿será que eso no es mucho? ¿será que es que no te lo mereces? ¿a ti quién te dijo? ¿vas a parecer así? ¿qué van a decir los demás? si tú te pones si tú te haces mira desarrolla tu mente en abundancia piensa en cómo vive la gente abundante hay un montón de documentales en televisión donde muestran cómo viven los ricos piensa que tú puedes y lo vas a lograr porque si Dios te pone esa decisión en el corazón es porque te lo van a cumplir y yo no les estoy diciendo cosas que yo no haya vivido personalmente yo al principio pensaba que eso era todo demasiado bueno para mí y que eso tan bueno no dan tanto todas esas cosas que le enseñan a uno que el dinero no crece en los árboles falso si crecen los árboles es más tú puedes arrancar un mango del árbol e irlo a vender ¿cierto? todo funciona todo crece en los árboles de hecho como dice mi hijo igual todos los papeles están hechos de arbolitos ¿no? no mamá pues de papel bueno entre más alta tengas tu energía vas a tener más alta más alto el poder de tu manifestación entre más alto tú estés entre más puro más hayas trabajado en el perdón en el perdonar las ofensas de otras personas en haber podido trabajar en perdonarte a ti mismo por las fallas mira hay personas que me cuentan unas cosas tan tristes y yo digo por favor perdónate perdónate porque muchas veces las mujeres que tienen no sé o los hombres que han tenido cosas que les echan culpas que les dicen cosas horribles que por lo que sea hay personas que se sienten culpables hasta por estar gordas o sea es como ¿qué es esto? ¿qué es esta bobada? ¿se me entiende? hay un montón de cosas que yo un día la embarré una persona por ejemplo y otra amiga que había atropellado a otra con el carro por accidente no la mató a propósito y él sufría un montón por eso yo le decía ya perdónate Dios ya te lo perdonó es que estamos en aprendizaje pero si uno no se perdona si uno no perdona a otra persona si no encuentra ese perdón en su corazón la abundancia se le va a complicar entonces una de las cosas más importantes para que Dios nos dé lo mejor siempre es perdonar a los que nos han ofendido y perdonarnos a nosotros mismos nunca permitamos que nadie nos haga daño ni nada la regla de oro ni nosotros la podemos hacer no permitas que nadie te haga daño y nadie te haga nada que tú no le harías a ellos tú no le hagas daño a nadie y no permitas nunca que alguien te haga daño porque no puedes ser cómplice de que te hagan daño ¿ok? esto hay que limpiarlo si nosotras somos unas mujeres que estamos sufriendo maltrato en la casa ¿cómo vamos a salir adelante? ¿cierto? todo eso hay que acabarlo no permitamos que nos maltraten no permitamos que abusen de nosotros no permitamos que nos roben porque pues es que es muy difícil si uno está tratando de echar para adelante con un freno de mano puesto atrás con personas haciéndonos daño hay que soltar esas cuerdas Arcángel Miguel libérame de estos de estos karmas pueden hacer también con sandalfón y pueden pedirle al Arcángel sandalfón que lo libere de karmas pueden utilizar el rayo del Arcángel sandalfón que es el rayo violeta con el 44444444 que es el 7 veces 4 para limpiar todos esos karmas que puedan tener y empezar a salir adelante porque necesitamos subir esa energía y el poder de manifestación y bueno y si les digo de sextas haz el trabajo hacer el trabajo es pensar y decidir qué es lo que quiero ponlo por escrito decide que tú puedes decide que tu mente va a estar enfocada a eso para que se junte tu mente con la mente de Dios para que Dios cree eso para ti lo antes posible y no pienses ay para dentro de no sé cuánto tiempo no velo pidiendo para allá lo antes posible lo mejor puedes pedirlo así cierto lo único es que tú siembras la semilla y Dios verá en cuánto tiempo te entrega lo que quiere por ejemplo ya se sabe que son más o menos 42 semanas entre que quedas embarazada una mujer queda embarazada y tiene un bebé puede ser antes puede ser después así son las semillas de lo que Dios quiere hay cosas que son a todas son súper rápidas o hay cosas que de pronto ya habías sembrado la semillita y no te acordabas y solo falta echarle un poquito de agua para que crezca empieza a decidir qué es lo que quieres Dios va a poner a sus ángeles siempre a que te acompañen y te digan a ti mismo esto es importantísimo los ángeles de la abundancia permanentemente nos están diciendo crece y a nuestras ideas lindas les dicen crece y a todo lo bueno que tenemos les dice crece 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 tu espíritu a crecer y aquí hay que crecer en sabiduría recordemos que cuando en la biblia está y me parece muy lindo cuando Dios le pregunta a Salomón que qué quiere Salomón le dice yo quiero sabiduría o sea quiere crecer en sabiduría en conocimiento de las leyes en conocimiento del espíritu le dice si tú quieres sabiduría y eso es lo que me vas a pedir todo lo otro te lo voy a dar por añadir entonces crezcamos crezcamos como personas como crecemos nuestras ideas sembrando cómo podemos sembrar nuestras ideas y lo que queramos pongámoslo por escrito y de una vez demos gracias a Dios porque esas semillas van a darse van a germinar nos van a dar lo mejor visualiza ese éxito todos los días puedes decir yo quiero esto por la mañana cuando te levantes por la noche antes de acostarte puedes decir de una vez estoy muy feliz y agradecida porque esto y lo visualizas dice Abraham Abraham a través de Esther Hicks dice 17 segundos son lo que necesitas visualizar para que las cosas se te den con 17 segundos que te puedas enfocar en ese viaje que quieres con 17 segundos que te puedas enfocar en esa misión que quieres o en recibir ese cheque maravilloso que quieres todo se te va a dar haz tus afirmaciones positivas como me amo y acepto como soy puedo hacer cambios positivos en mi vida puedo vivir la vida que quiero puedo hacerlo esas son las que hago yo y cada día que pasa y en toda forma me siento mejor mejor y mejor a mí me encantan esas te va a ayudar siempre a tener tu mente enfocada en lo positivo siempre 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 y si alguien te dice algo negativo usa una técnica que nos da José Silva en el método Silva de control mental cancelado 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 es importantísimo bueno mantente enfocado enfócate para dónde quieres ir cómo te vas a enfocar esto es lo que quiero esto es lo que quiero si todos los días quieres una cosa distinta pero si tú dices yo quiero esto puedes tener varias cosas también pero enfócate en esas cositas que quieres no es que una después la otra se nos pasa la vida y nos aburrimos ¿listo? y mantén tu contrato sagrado es decir haz tu servicio cumple tu misión no pares no pares no pares sí tú eres un espíritu viviendo una experiencia física y esa experiencia física viene con todo incluido con todo incluido en la medida en que tú estés jugando el rol y haciendo el rol que tu alma escogió hacer aquí los ángeles de la abundancia siempre van a estar aquí con nosotros bueno también le podemos pedir adiós los ángeles de la abundancia con el código 133 133 para acelerar el advenimiento de la riqueza y por último les doy el código que nos da la madre María de nuestra señora de Fátima del ángel de la abundancia o el ángel la bundia como ella lo llama que es el código sagrado 194 bueno espero que les haya gustado esta charlilla pilla que compartan por favor si les gusta o ustedes ya han tenido alguna experiencia maravillosa abundancia escriban aquí abajo cuéntenme cuéntenos cómo les fue pónganme un like de estas clases de abundancia las damos y las tenemos incluidas ya pregrabadas en la inmersión en angiología quedamos aquí en mentor en este momento está en promoción en súper promoción todo lo pregrabado de ángeles que tenemos en mentor por 47 dólares aquí abajo queda la información me encanta que ustedes nos estén acompañando me encanta que les gusten los ángeles de la abundancia y vuelvo a insistir le pido al cielo que les ponga a cada una de las 787 personas que están en este momento en vivo viendo esta charla dos ángeles de la abundancia y por favor me van contando cómo les ha ido aquí abajo me cuentan compartan por favor este video yo sé que a mucha gente le cambia la vida este tipo de cosas y además nos llenan de esperanza que es lo más importante la fe y la esperanza de que Dios nos hizo como sus hijos somos creadores como él es creador y podemos crear con la ayuda del cielo todo lo que nosotros queremos si nos enfocamos positivamente van a ser cosas muy muy positivas bueno soy Diana Cerón aquí en el canal de Diana Cerón y desde Mentor University con todo el cariño les estamos dando un ejemplo de lo que son las clases de inmersión angelical que damos aquí en Mentor les mando un abrazo muy grande me encanta por favor manitas arriba a los que les guste este video y si lo comparten en redes me hacen un favor gigantesco mucha abundancia para todos ustedes un abrazo y los quiero mucho chao chao